Se que estas pensando que te soy infiel Que te estoy mintiendo por primera vez Cariño mío, por qué ocultarlo Por qué decirlo, qué debo hacer Sé que si lo niego no me creerás Y si te lo cuento me abandonarás Cariño mío, te tengo miedo Y no es un juego, es mucho más Cariño mío, no sé qué hacer Seguir callado, seguir con ella Por ser sincero y serte fiel Cariño mío, ya no sé qué hacer Pienses lo que pienses, lo voy a negar De qué serviría, tortúranos más Tú eres mi alma, ella es mi cuerpo Cariño mío, de verdad lo siento Pude no engañarte, pero sucedió De qué serviría, pedirte perdón Ella es el viento y tú mi puerto A ti te quiero, ahora ya me muero Cariño mío, no sé qué hacer Seguir callado, seguir con ella Ser sincero y serte fiel Cariño mío, ya no sé qué hacer Cariño mío, no sé qué hacer Seguir callado, seguir con ella ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué decirlo? Ay, mi cariño, ¿qué debo hacer? Cariño mío, no sé qué hacer Seguir callado, seguir con ella Sé que si lo niego no me creerás Y si te lo cuento me abandonarás Cariño mío, no sé qué hacer Seguir callado, seguir con ella O ser sincero y serte fiel Cariño mío, no sé qué hacer No sé qué hacer Cariño mío, no sé qué hacer Seguir callado, seguir con ella Que te estoy mintiendo por primera vez Sé que estás pensando que te soy infiel Cariño mío, no sé qué hacer Seguir callado, seguir con ella Pienses lo que pienses, lo voy a negar Esta situación me va a matar Seguir callado, seguir con ella Seguir callado, seguir con ella Pude no engañarte, pero sucedió Seguir callado, seguir con ella Ella es sediento y tú mi cuerpo Seguir callado, seguir con ella A ti te quiero, te quiero, te quiero por ella Seguir callado, seguir con ella Música 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 Música